Y finalmente ya hay una advertencia del gobierno del estado a los ambulantes. Ayer el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, declaró que no tolerará que el comercio informal en Puebla siga desatendiendo los decretos contra la propagación del COVID-19. Porque mientras los establecimientos formales se están ciñendo, incluso contra su voluntad, pero se están ciñendo a las reglas de no reactivar, el comercio informal está desbordado en las calles de Puebla. Vamos a dialogar también con la economía informal. Se los vamos a buscar. Porque la economía informal también son los mercados, son los tianguis, son todos. El diálogo con la economía informal es muy complicado. Son con líderes que pueden hasta cobrar el derecho de piso, solapados por las autoridades municipales. Por eso luego dicen que no tienen atribuciones.